A dos días de que se postergara la declaración del operador político Giorgio Martelli, se dio conocer una lista de 26 personas que entre 2012 y 2013 emitieron 194 boletas de honorarios por más de 300 millones de pesos a asesorías y negocios S.P.A. Según publicó el diario La Tercera, al menos 20 de ellas participaron en la campaña presidencial de Michelle Bachelet. ¿La respuesta del gobierno? Que no es el rol del gobierno estar comentando. Nosotros no hacemos cargo del efecto político que tiene lo que hemos visto alrededor de esto, que es la crisis de confianza, pero de cada una de las informaciones que aparecen en la prensa, en la opinión pública y de las actuaciones judiciales, no nos parece que lo razonable sea comentar permanentemente dichas actuaciones porque además para eso está el Poder Judicial y las instituciones de administración de justicia. En la nómina aparece el exministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michelle Jorrat, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia y amiga de la presidenta Bachelet, Estela Ortiz, la prima de la mandataria Alicia Galdá Mejeria, el jefe de gabinete del ministro de Educación, Harold Correa, y Héctor Cucúmides, excoordinador de actividades del ministro Peñalillo. El hecho fue constatado a través de la información contable de la compañía. Ocho archivadores que este lunes hicieron llegar a la Fiscalía los abogados de la firma de Martelli, Cristian Arias y Claudio Pavlitz. Ante los cuestionamientos, parte del oficialismo se alineó bajo el discurso del Ejecutivo. Creo que hay gente que respetó los servicios, hay otros que al parecer no los prestaron, pero eso lo vamos a ver solo mediante una investigación. Porque hay quienes quieren, por cierto, golpear al gobierno con este tema, y yo creo que hay que dar garantías que los fiscales van a investigar sin ningún tipo de presión. Yo espero que la justicia aclare todos los casos. Que aquel que haya cometido un ilícito, bueno, tiene que responder ante la justicia. Es lo que yo espero vivir. Aún así, en la nueva mayoría, también hubo sectores que se desmarcaron de la postura oficial. Con opacidad no hay ninguna posibilidad, ninguna, de recuperar la confianza de la ciudadanía. Con transparencia al menos tenemos una chance. Yo soy partidario que se transparente todo. Eran personas que se estaban preparando para configurar parte del comando, y debían dedicarse a tiempo completo y en algún momento tenían que sostenerse. Tampoco estamos... ¿O sea el financiamiento de la pre-campaña? No lo sé. Lo importante es que todos esos temas se aclaran personalmente, porque si hay responsabilidades personales, estas son individuales, no son colectivas, no son políticas. Para Renovación Nacional, el hecho que colaboradores de la campaña presidencial de la mandataria estén involucrados vuelve a poner en tela de juicio la tesis sostenida por la moneda. Claro que ahí hubo pre-campaña. Si lo mejor es aquí ponerse colorado una vez. Y haber dicho, ¿sabe qué? Nosotros teníamos que enfrentar la campaña presidencial de la presidenta Bachelet, y este era un periodo de pre-campaña, y necesitábamos recursos porque la gente tiene que vivir, y tiene que trabajar, y hay que pagarle por eso. La gente necesita llevar sustento a la casa. Eso demuestra que la empresa de señor Martelli era una empresa armada y constituida para financiar a la política en periodos de cesantía. En la UDI fueron más cautelosos al referirse a los nuevos antecedentes. Yo creo que este es un tema que golpea efectivamente a la política. Nosotros lo hemos señalado así. Hay vacíos legales que han permitido irregularidades, y habrá que investigarla. Son más de 300 millones de pesos que se suman a los 430 millones que el grupo Angelini y SQM Salar habrían entregado al recaudador del oficialismo. Giorgio Martelli deberá declarar la próxima semana ante la Fiscalía por su presunta participación en la facilitación de 16 boletas de honorarios o facturas exentas ideológicamente falsas a las empresas SQM y Sociedad Asesores en Gestión Integral Limitada por un monto superior a los 130 millones de pesos. Juan Esteban Rangel, CNN Chile